Y es el acto, en el 2016 sale, desde B-Family Records, representando a la blasfemia, yo, si, San Luis Potosí, ya te la sabes, dice, hey, supe encontrar mi paz, voy pa' Dela, mi ex amor, me pregunto dónde estás, solo desearía mi vida, no volver a hablar de más, me carcomé el crudo lunes, la razón por cual te vas, hey, supe encontrar mi paz, voy pa' Dela, mi ex amor, me pregunto dónde estás, solo desearía mi vida, no volver a hablar de más, me carcomé el puto lunes, la razón por cual te vas, hey, solo viajo por la calle, espero un poco, nena, que ahora ya llegó el desplaye, y que no falle, y así lo haremos, que una noche, como quiera, la ropa, nos desprendemos, y así lo haremos, nena, está decidido, vivo entre familia y rap, fin de semana perdidos, estamos unidos, todos los blasfemos, somos la familia perro, pues sabemos entendernos, y pa' jodernos, si, le saldrá caro, tan jodida está mi vida, mi hija, que no veo muy claro, puedo decirlo ahora mismo, y suártatelo, echar descaro, para qué aventar veneno, si puedo aventar disparos, hey, si puedo aventar disparos, para qué aventar veneno, si puedo aventar disparos, hey, para qué aventar veneno, si puedo aventar disparos, hey, supe encontrar mi paz, voy pa' Dela, mi ex amor, me pregunto dónde estás, solo te deciría en mi vida, no volver a hablar de más, me carcome el puto luna, es la razón por cual te vas, ay, supe encontrar mi paz, voy pa' Dela, mi ex amor, me pregunto dónde estás, solo te deciría en mi vida, no volver a hablar de más, me carcome el puto luna, es la razón por cual te vas, me carcome el puto luna, es la razón por cual te vas, sabes, solo viajo a la deriva, afuera el odio, amor, va en contra de expectativas, no siempre tendrá razón, quien tomó ya la iniciativa, y hasta la fecha, mi amor, no hay palabras que me describan, sabes, solo viajo a la deriva, afuera el odio, amor, va en contra de expectativas, no siempre tendrá razón, quien tomó ya la iniciativa, y hasta la fecha, mi amor, no hay palabras que me describan, hey, y hasta la fecha, mi amor, no hay palabras que me describan, hey, y hasta la fecha, mi amor, no hay palabras que me describan, hey, supe encontrar mi paz, hoy patela, mi examor, me pregunto dónde estás, solo te deciría en mi vida, no volver a hablar de más, me carcome el puto luna, es la razón por cual te vas, hey, supe encontrar mi paz, hoy patela, mi examor, me pregunto dónde estás, solo te deciría en mi vida, no volver a hablar de más, me carcome el puto luna, es la razón por cual te vas.